Vamos a hacer esta canción. El live está programado para que dure exactamente una hora, pero quisimos hacer un repertorio no tan amplio para no cansarlos con el género que estamos haciendo hoy, porque el que me ve y me sigue en las redes sociales sabe que hago otro tipo de música, pero esto es algo que llevamos siempre en nuestras presentaciones cuando hacemos cosas en vivo, cuando hacemos actividades privadas también que nos contratan para este tipo de amenizaciones. Vamos a hacer esto, que dice de esta manera. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Si sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Imagina que ya no soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Y repítele que no existo yo Queda claro que aunque intentes no No vas a querer La verdad que se te extraña tanto Lo sé Y ya me enteré Y ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Murida entre esos brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Si sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Y repítele Ya no existo yo Queda claro que aunque intentes no No vas a querer La verdad que se te extraña tanto Lo sé Y ya me enteré 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 Y ya me enteré